La policía investiga el móvil del crimen y analiza las cámaras de seguridad del lugar para identificarlo. Lo encontraron muerto con un disparo en la cabeza dentro de su propio negocio. Se trata de un joyero, identificado como Richard Ramírez Alpaca, de 44 años, quien fue asesinado a balazos al interior de su tienda, ubicada en Lince. ¿Cuántos disparos? Dos disparos. Vendía oro ya hace tiempo. ¿Años? ¿Años? ¿Qué carros? Dicen que nunca dejaba su carros acá. No, le dejaba la vuelta. Ah, ese es su carro de ahí. Pero qué raro, ¿no? De acuerdo a los testigos, el joyero habría estado gestionando una fuerte transacción a estos delincuentes, que se hicieron pasar por falsos clientes. Sin mediar palabra, le dispararon y le robaron el dinero con el que la víctima iba a realizar la supuesta compra de oro. Hay una cámara de seguridad que habría captado a dos hombres ingresando a este local. Estamos exactamente en la cuadra 23 de la avenida Petitoire, una persona muy conocida también, este señor Richard, trabaja aquí por lo menos unos 20 años. Según contaron los vecinos, previo al crimen, una compañera del joyero mantuvo una conversación con la víctima. Notó una actitud extraña, pues le cortó rápidamente la llamada. Ante sus sospechas de que algo no andaba bien, decidió ir al negocio del joyero, donde lo encontró sin vida. El logro que vende oro, ella no ha dicho nada. Y le ha dicho, le dije, está, fíjime las flores cholas, ya que fuiste tan lento. Le dice, ya, le dice, no hay centro, pero le dice, ya, pues hay oro para vender centro. Entonces le dice, ¿qué hora llega? Se me llora, ya, no, ahora estoy llegando. Entonces a la media hora la chica viene y nada, le llama, a lo, vuelve a darse, y despacito. Este, 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 es un cliente, nada más despacito. Y después ella vuelve y le encuentra a un hogar. Peritos de criminalística llegaron al lugar y acordonaron la zona. Familiares no podían creer la terrible escena. Luego de más de ocho horas, el cuerpo del joyero fue retirado y trasladado a la morgue central de Lima para la necropsia de ley. La policía ha solicitado las cámaras de seguridad de los puntos cercanos al negocio del joyero. Imágenes que serán clave para la identificación de estos criminales. Nuevas imágenes de cámaras de seguridad.